Que lindo que es estar en Mar del Plata, en Alpargatas, en Alpargatas Felices y bailando en una pata, en Mar del Plata soy feliz Haciendo dedo voy con concaplata, a Mar del Plata, a Mar del Plata Me paso el día entero haciendo fiatas, en Mar del Plata soy feliz En Mar del Plata no tengo problemas, si no hay más camas me acuesto en la arena No uso saco, no uso corbata, en Mar del Plata soy feliz Bueno, hablar de la historia de Mar del Plata significa hoy, siglo XXI, hablar de una ciudad baniaria Pero en realidad, remontándonos a sus orígenes, Mar del Plata nace como un centro ganadero A partir de un saladero que se instala acá, rápidamente Mar del Plata deja de ser eso Y se transforma en un baniario, en su primera etapa Mar del Plata nace como un baniario elite Y Mar del Plata, más que se quiebre de un centro ganadero, una ciudad baniaria A partir de la ciudad del ferrocarril, en 1886 De hecho, un ejemplo de esto es la construcción del hotel más importante que hubo en esta ciudad Construido en 1888, dos años después de la llegada del tren, que fue el Bristol Hotel Sus orígenes, como decía al principio, Mar del Plata nace como un baniario elite Ganaderos, políticos, presidente de la República Argentina Quintana, Pellegrini, Alvear, Rocha, gobernador de la provincia de Buenos Aires Fundador de la ciudad de La Plata, tuvieron su casa veraneo acá Ejemplo, es la casa Rocha que todavía se mantiene en pie En la esquina de la Madrid, esquina de Garay Venían en su costumbre, se instalaban en Mar del Plata Cuatro meses, venían en diciembre Se retiraban en el mes de marzo Y por el tiempo en el cual se radicaban en este lugar Empiezan a construir este tipo de residencia Como la Villa Mitre, que hoy es sede del Museo Histórico O Victorio Campo, o la Villa Ortiz Basualdo Número estas casas que hoy son museos Que la gente, el común de Mar del Plata puede llegar a conocerlo El habitante de todos los días Así como el tren originó la Mar del Plata Balnearia elitista La inauguración de la Ruta 2, en 1938 Va a popularizar el balneario ¿Cuándo ocurre esto? Muchos creen que fue una etapa peronista Esto se da antes Cuando digo popularizar, no lo hablo de las clases sociales que venían Sino en cuanto a cantidad de gente A ver, el primer verano en el cual se inaugura la Ruta 2 38-39, primera temporada Mar del Plata recibió 350.000 personas Cuando la temporada anterior, lo único que llevaba el ferrocarré Mar del Plata recibía en 4 meses 50.000 personas Sí es cierto que con la etapa peronista Las clases populares, los trabajadores Van a empezar a arribar a este lugar Recién con la ciudad del peronismo A través de la política que lleva adelante El general Perón con el otorgamiento de vacaciones El otorgamiento de Ainaldo Y en la ciudad de Mar del Plata Un ejemplo del turismo social llevado adelante por el peronismo Desde los dos primeros gobiernos de Perón Es la construcción de la colonia Chapanmalal Ese es el símbolo de la Mar del Plata peronista De la Mar del Plata realmente No solo masiva, sino también popular Hay cuatro obras públicas fundamentales Para el surgimiento de esta Mar del Plata más masiva Que son la Ruta 2 La construcción de la Rambla Bristol Casino Que tenemos en la actualidad El Paseo San Martín Que es todo el paseo costanero Desde la Rambla Bristol Hasta Playa Grande Y finalmente La construcción del complejo de Playa Grande ¿Por qué? Porque cuando esto comienza a aparecer Los primeros turistas de la Mar del Plata elitista Que van a la Bristol Comienzan a ver Con la inauguración de la Ruta 2 Que los que llegan Van a ir también a la Bristol Pero que no son pares ¿Sí? Vean que los que estaban alrededor No eran pares Muchos decían dejar de venir a ver a la nueva Mar del Plata Algunos historiadores dicen Que esto coincide con el surgimiento de Viña del Mar en Chile O Punta del Este en Uruguay O nuevos bañeros en la costa de Buenos Aires Como Gesen Por ejemplo Allá a finales de los 30 A principios de los 40 Pero sí es cierto Que algunos deciden Quedarse igualmente en Mar del Plata Pero salir de la playa Bristol Donde estaba llegando esta clase media Se van a ir corriendo al sur Y van a instalarse En lo que hoy es El sector de Playa Grande A finales del siglo XX A partir de la década de 1990 Ese corrimiento Se sigue produciendo hacia el sur Y surgen los bañeros que tenemos en la actualidad En los bañeros privados que tenemos en la zona del Faro Esto es de manera muy sintética Todo este proceso que Mar del Plata tiene a través del tiempo Como ciudad bañaria Apodo La ciudad feliz La ciudad feliz Sí, la feliz La feliz Sí, la ciudad feliz La perla del Atlántico también Sí, la feliz La feliz Sí, sí, la feliz La poca menos tratada es la ciudad feliz La feliz La feliz La capitán nacional del suéter Por del pulavar No, no tengo ni idea Pero bueno Uno se imagina que es porque Tienen como Un lugar de recreación De vacaciones No, la verdad No, no sé No, yo estoy con mi idea No, nunca Nunca me abrió Nunca me fijé Porque Nunca investigué No, la verdad que no No Sí, tengo una noción Por ahí la estoy zanateando Pero en realidad Tengo una noción De que era Un locutor No sé si era Del Canal 8 En diciembre de 1956 Llega a Mar del Plata El periodista y cineasta Enrique de Tomás Él, como tanta gente En esos años Viene a vacacionar Con su mujer Y sus dos hijas Luego de pasar unos 15 días En la ciudad Le proponen a Enrique Un contrato en una radio Por un año Así es como le propone A su esposa Quedarse durante ese periodo Sin embargo Con el tiempo Fue consiguiendo trabajos En diferentes radios Muy conocidas en la ciudad Por lo que su estadía Se extendió Hasta el fin de sus días Durante su participación En la radio LU9 Una de las más reconocidas En ese entonces En la ciudad Decidió demostrar La influencia Que podría llegar A tener la radio En los oyentes Incluso a tal punto Que creyó Que podría cambiar El nombre de la ciudad Con el fin de definirla Así es como Una nochebuena De 1959 Decidió instaurar Un eslogan En la radio Este eslogan decía Está transmitiendo LU9 La voz De la ciudad feliz Esto increíblemente Fue captado Por el público De tal forma Que los marplatenses Se acostumbraron A decir feliz día En vez de buen día Y el nombre De la ciudad feliz Perdura hasta hoy En fin Esta forma tan popular De llamar a nuestra ciudad Surgió de una necesidad Imperiosa De demostrar Que cuando uno insiste Con una frase promocional Que para los oyentes Es verdadera Esa frase Se adentra En la conciencia De ellos Y de todos Fue una especie De apuesta Un desafío Que por esas cosas Del destino Se impuso En la sociedad Sin embargo Claramente No fue un invento Sin sentido Ya que para el autor De esta frase En aquellos años Mar del Plata Mar del Plata Realmente Era una ciudad feliz Él La describía así Mar del Plata Es una ciudad Que tiene ese colorido Alegre De las ciudades Jóvenes y modernas Su temperatura Tan variable Le da algo de mujer Es casi femenina De alma Y nada más hermoso Que una mujer Tiene un inmenso mar Para bordear su silueta Un océano Ante el cual La magnitud Del ser humano Se siente pequeña La naturaleza Fue excesivamente Pródiga con Mar del Plata La dotó de todo eso Que hace asombrar Sus habitantes Tienen por norma Conformarse con todo Los que llegan Por algún tiempo No saben qué día Ni a qué hora viven Y no les interesa Pareciera que el correr Del almanaque Es una cosa al margen Para todo aquel Que pisa suelo marplatense Allá por los años 60 Una emisora Hizo una invitación A los oyentes A poner en el sobre Ciudad Feliz Cada vez que escribieran Una carta Con el destino De Mar del Plata En el correo central De Buenos Aires Se fueron acumulando Cartas que los empleados No sabían a dónde enviar Ya que en el lomenclador oficial No figuraba ninguna ciudad Con ese nombre Hubo que hacer una consulta Al ministerio Y éste elevó la propuesta Al presidente de la nación Para que diera una respuesta Por esa razón El doctor Arturo Frondizi Tuvo que firmar un decreto El 9 de octubre Del año 1961 Reconociendo oficialmente Que Ciudad Feliz Quiere decir Mar del Plata No para nada Y porque en realidad O sea Mar del Plata Tiene otra realidad Durante el año Durante la temporada También Pero o sea Hay muchas problemáticas Que quizás no son vistas Por el hecho de que Es una ciudad turística No supongo que Sí, yo creo que básicamente Se le puede seguir diciendo así Porque encontramos En Mar del Plata Un montón De opciones para hacer Para disfrutar ¿Sí? A mí me gusta mucho Por ejemplo Pasar y ver el mar Y eso es como Que me trae un relajo Y bueno Tenés Las cosas que siempre decimos Tenés sierras Tenés De todo un poco Como para entretenerte Yo creo que Comparado con Con otro lugar Con Buenos Aires Por ejemplo Creo que hay otra energía Acá Mar del Plata Por ser una ciudad costera Que no tiene Buenos Aires Puede ser que la gente Viva con otra energía Sí En verano Es bastante alegre Es que es distinto Para el que viene A vacacionar Que el que vive acá Es feliz Gran parte del año Y es En invierno No me parece tan feliz No me parece Que representa mucho La ciudad Sí y no Porque en realidad La ciudad feliz Tiene que seguir siendo Porque es una ciudad Turística Donde la gente Viene de afuera Cuando viene de vacaciones Especialmente A divertirse Pasar la vida Y a descansar Pero después Este El contexto Social Está complicado Porque no hay trabajo Bueno No es una ciudad Industria Viviendo acá Creo que Uno no puede decir Que es una ciudad feliz Quizás para el que viene de afuera Viene de vacaciones Pasa una semanita En verano Puede dar esa imagen Pero para el que vive acá No Nunca fue demasiado feliz Pero ahora Ahora es Nada No existe Feliz es la menos una No Está muy abandonada Y porque es una de las ciudades Con más desempleo Este verano Nos quedamos acá Porque en la feliz Hay de todo Mirá A ver Que lindo que es estar En Mar del Plata En Alpargatas En Alpargatas Felices y bailando en una pata En Mar del Plata Soy feliz En Mar del Plata No tengo problemas Si no hay más camas Me apuesto en la arena No uso saco No uso corbata En Mar del Plata Soy feliz Vos también vas a querer estar acá Porque Mar del Plata Se hace feliz ¡Gracias!